bienvenidos a la derecha con esteban hernández si quieres tener información actualizada en materia migratoria te recomiendo que llames al abogado John de la Vega, John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos, así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, sea en la residencia, los asilos políticos, el TPS o la ciudadanía, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que ves en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que ves en pantalla. Bueno, como todos los viernes tenemos Espacio Libertad y en esta oportunidad para conversar sobre un tema que es bastante interesante porque es una de estas tantas banderas que bueno, se ha de una u otra manera agarrado a la izquierda y bueno, hay personas del otro lado dando la lucha y haciéndole frente a esto y me refiero por supuesto al tema del feminismo y bueno, vamos a estar ahondando en este tema con Alejandra Moreno, ella es ingeniero y es además activista de la organización Hola. Bienvenida, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, Esteban, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por haber aceptado esta invitación y quiero, Alejandra, que empecemos precisamente para quienes no conocen a esta organización, bueno, que nos expliques, ¿qué es Lola? Bueno, Lola es una organización libertaria que se enfocan en entrenar mujeres en temas de libertad, específicamente libertad económica y libertad política. Tenemos presencia en todo el mundo, principalmente en América Latina, que es nuestra región más activa, con capítulos en, te diría que casi todos los países de América Latina, exceptuando quizás Costa Rica, Panamá. Bueno, eso, eso hacemos en Lola y bueno, estamos enfocadas en entrenar mujeres en temas liberales y que hablemos de algo diferente a no feminismo como marxista. Muy importante eso y en eso vamos a estar ahondando más adelante en la entrevista. ¿Hace cuánto tiempo estás tú con la organización, Alejandra? Bueno, yo conocí a Lola en el año 2019, cuando empecé a incursionar en esto del liberalismo, de movimiento político más orientado a la derecha. En 2019 me vinculé oficialmente al capítulo de Colombia en octubre y este año, el año pasado fundamos el capítulo en Medellín en noviembre y bueno, este año vamos a tener el retiro de líderes de Lola en América Latina en Medellín en octubre, del 7 al 9 de octubre. Una de las historias que yo normalmente siempre les pido, creo que nos cuenten un poco a las personas de este espacio de libertad, Alejandra, es justamente cómo llegaste al liberalismo. Evidentemente me acabas de comentar que te incluiste en lo que es la organización Lola específicamente porque ya conocías de una u otra manera las ideas de la libertad, del libertarismo, del liberalismo. Pero ¿cómo llegaste a eso? En Latinoamérica normalmente hay historias muy interesantes. Ah, bueno, para mí fue súper chistoso. Básicamente, bueno, yo estoy en ingeniería, entonces no conocía nada de economía ni mucho menos, pero tenía una deuda estudiantil que yo quería pagar pronto porque yo decía, o sea, esto me restringe, como que yo decía, bueno, empiezo a trabajar y ¿qué voy a hacer? No tengo como la libertad de hacer nada porque tengo que pagar esta deuda. Entonces yo empecé a buscar sobre inversiones y después un día, mientras buscaba de eso, conocí a un señor que se llamaba Axel Kaiser y yo empecé a escuchar sus videos de YouTube. Y yo decía, todo lo que dice él tiene mucho sentido, o sea, mucho. Yo decía, ve, y pues como que los valores que me inculcaron en mi casa de trabajo, ahorro, empresa, como que todo eso empezó a hacer sentido con lo que él decía, como que se vinculaba. Entonces empecé a escuchar lo que él decía, luego empecé a leer libros, bastantes libros sobre economía, sobre burbujas. Después de eso, no recuerdo cuál fue el primer libro de economía que leí, pero sí escuché a Hayek. Entonces yo dije, ¿quién será ese señor? Tal señor Hayek. Y me encantó. O sea, cada vez que veo, aprendo más de Hayek, digo, wow, 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 porque es espectacular. Y bueno, más o menos así fue como, como entré en... Como entraste en el liberalismo, estoy teniendo ahorita problemas de conexión. Alejandra, no sé si me estás escuchando, pero bueno, te hacía la pregunta justamente, ahí volvió la señal. Te hacía la pregunta justamente porque en Latinoamérica, y es algo que siempre les digo a los invitados, vemos como más bien hay una cultura de estatismo, hay una cultura en donde más bien lo común es que el gobierno me tiene que solucionar esto. Entonces, bueno, normalmente hay una especie de despertar o algo por el estilo. ¿Tú alguna vez tuviste afinidad o ciertas ideas, así fuesen de centroizquierda, socialdemócratas, o eras apolítica, por así decirlo? No, yo siempre he sido muy política, me ha gustado mucho la política, yo nunca he sido de izquierda, pero sí he sido, o sea, como tengo un amigo que dice que somos los Mamer Paz, ¿no? Como estos jóvenes colombianos que nos creímos el cuento de que con el proceso de paz todo iba a ser pues un color de rosa, un campo de flores y que bueno, cuando uno lo mira en perspectiva como el acuerdo de paz, hay muchas cosas positivas, pero también hay muchas negativas. Entonces, bueno, yo fui más o menos de eso, entonces como que sí, con este acuerdo de paz vamos a tener como la Colombia que deseamos, más rica, más próspera, pero nunca he sido izquierda, nunca, no. O sea, es que también, bueno, para las personas que nos ven desde otras regiones, en Colombia hay una región que se llama la región paisa, como Antioquia, Caldas, el eje cafetero, mi familia es de ahí y Medellín está ahí y se conoce como comúnmente como la derecha de Colombia, o sea, la gente en general es de derecha, o sea, a uno en la casa le enseñan su palabra sagrada, usted tiene que salir a trabajar, tiene que ahorrar, o sea, esos son como los valores que se aprenden, ¿no? Obviamente hay cosas positivas y cosas por mejorar, pero en general, pues así es mi familia, o sea, de como que yo me crié en ese ambiente de no de estatismo, para nada, nunca. Y esa fama, de hecho, la tienen a nivel internacional, yo también he escuchado siempre, sobre todo de Medellín, no sé tanto de todo lo que es la región, pero de Medellín siempre uno escucha eso, ¿no? Esa es la, el bastión de la derecha por utilizar un término, ¿no? En Colombia, entonces, eso es interesante y bueno, ya entiendo por qué, por qué sucede, ¿no? Bueno, este, fíjate que algo que comenté al principio fue que el, esta organización precisamente Lola es feminista, pero como te tengo acá, no es un feminismo como el que conocemos tradicionalmente, ¿no? Es más bien un feminismo que lo que busca es empoderar a las mujeres, realmente empoderarlas, con lo que estabas mencionando, educación, este, económica y bueno, de otro tipo. Pero cuando uno habla de esta organización, hay, este, digamos, hablando un poco de la receptividad de la gente, porque el feminismo normalmente es una bandera que se asocia con la izquierda. Entonces, la izquierda ya la tiene, ¿no? Esa es la bandera del feminismo, eso es de izquierda. Entonces, ¿cómo ustedes hacen para llegarle a quienes son de izquierda y les dicen, mira, realmente existe otra corriente del feminismo que realmente te quiere empoderar y no quiere usar tu causa por agendas de otro tipo? ¿Y cómo te acercas a la derecha y les dice, mira, realmente existe un feminismo que no es de izquierda? Claro, entonces es como, ahí están, están los dos polos y es complejo. Entonces, estás con alguien de derecha y te dice, y tú le dices, no, es que eres feminista. Ay, pero ¿por qué? Si las mujeres tienen igualdad ante la ley y todo este discurso, que es cierto, pero dependiendo de dónde hayas nacido. Porque si eres una mujer indígena colombiana, no tienes igualdad ante la ley, no eres igual ante la ley. Y si eres una mujer, eres más propensa a ser asesinada y no hay justicia. Y la justicia, pues claramente es débil en toda América Latina. Pero entonces, usamos el feminismo porque hay muchas mujeres que se identifican como feministas, que dicen, yo soy feminista por todo este discurso que han aprendido durante años. Pero entonces es como empezar a hacer las preguntas a la gente, como que se cuestionen. Bueno, tú eres feminista, pero entonces estás cambiando a tu familia para que ahora sea el Estado el que te solucione todo. Entonces, ¿dónde queda tu poder como ser humano de decisión y de hablar y de ejercer como tu voluntad frente a una sociedad? ¿Dónde queda tu poder de llegar a altos puestos, a altos mandos, de estudiar las carreras que tú desees? ¿O es que vas a asumir que el Estado te solucione todo? Entonces, es que solamente yo puedo ser congresista si el Estado tiene una ley de cuotas. Bueno, pero entonces ahí uno empieza a cuestionarse. Entonces, esa congresista mujer que está allá, está ahí por su talento, por su capacidad, por su palabra o por una ley de cuotas. Entonces, hay mucho de, en el feminismo izquierda, hay mucho buenismo. Pero entonces, cuando uno viene a ver todo lo que sucede en la realidad, es, pues, lo que siempre se ha dicho, ¿no? El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Entonces, nos ponemos las mujeres en una posición en la que nos tienen que ayudar porque no somos capaces. Entonces, como en eso mismo que estamos intentando por siglos de erradicar, de que las mujeres somos agentes sociales tan importantes como los hombres, pero no, porque somos menos, porque necesitamos ayuda, ayuda de los otros, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre se habla con las personas de izquierda. El tema económico es un poco más complejo porque la gente no entiende tanto de economía y hay que hacer más estudio, profundizar mucho más de por qué las fronteras abiertas para temas económicos, porque una economía más libre, donde se puedan hacer negocios mejores, porque eso es mucho mejor para las mujeres. Bueno, es mejor porque vivimos en una sociedad donde las mujeres tienden mucho más a elegir quedarse en casa. Entonces, sí, tenemos una economía más libre, donde puedan haber trabajos de medio tiempo, mucho mejor pagos, pues no tenemos que elegir tanto, o sea, tenemos mucho más poder de decisión, somos mucho más, tenemos nuestra vida en las manos y no tanto de esperar que la empresa mire a ver cómo me contrata, esperar que ojalá que no me despidan, no, porque es que hay tantas empresas, hay tantas opciones, que es que yo no me quieren acá, que necesito ir a llevar a mi hijo al hospital, no me dan permiso, bueno, está bien, me echan, pero sé que en 15 días, 20 días tengo un trabajo. Entonces, no soy sujeto de alguien más, tengo mucha más libertad, por eso el tema económico, por eso el socialismo, las ideas de una economía más cerrada, pues son contrarias a las mujeres, o sea, van en contra de la prosperidad de la mujer. Correcto, ¿no? De hecho, el sistema que más ayuda a la mujer históricamente ha sido el capitalismo, precisamente, ¿no? Pero un poco para afianzar ese tema que te estaba comentando, tú sí sientes que la gente lo recibe, a pesar de que quizás haya un choque al principio, o sea, sí pueden procesar estas ideas que me están explicando, o te rechazan al principio, después lo aceptan, o sea, ¿cómo funciona esa dinámica? Porque de verdad que es un tema complicado por lo que expliqué. Pues hay de todo. Como te dije, yo conocí el liberalismo por Axel Kaiser, y a mí él se me hace una persona muy hábil y, aparte, muy inteligente. Y recuerdo una cosa que él dijo, y es que uno no puede entrar con los puños, uno no puede entrar con los puños arriba a decirle a alguien, usted está mal, usted es ignorante. No, o sea, uno no construye sociedad rechazando al otro. Entonces uno empieza con las preguntas, con un tono suave, ¿por qué crees esto? ¿qué te parece? O sea, haciendo las preguntas correctas, entonces la gente empieza a cuestionarse ellos mismos y empiezan a ver como, bueno, quizás sí tienes razón. Y al principio, pues, nadie va a cambiar de opinión de un día para el otro, y menos si uno lleva años adoctrinado en el feminismo de izquierda, o no digamos adoctrinado, pero que uno lleva pensando que esa es la manera en que yo quiero vivir mi vida, ¿no? Como que él, toda la sociedad, debería ir en torno a esta ideología que yo profeso. Esos cambios no suceden del día para otro, pero es que nada que valga la pena cambia de un día para otro. O sea, uno tiene que ir poco a poco trabajando, hablando, comentando, con la gente de la calle, o sea, con todo el mundo. Uno no puede solamente estar hablando con los que le cambian a uno, con los que opina a mí igual que uno o similar a uno, porque entonces, ¿cuándo va a ocurrir el cambio? Nunca. Entonces, a mí lo que más me funciona para hablar con otras mujeres es ser muy, muy suave, muy, muy tranquila, explicarles, mostrarles mi vida. O sea, mi vida es un ejemplo. Yo siempre me pongo a mí como ejemplo. O sea, yo estoy ingeniería, trabajo en una empresa en el exterior. O sea, tengo una vida que ha sido gracias al capitalismo, no ha sido gracias a que el Estado ha venido aquí a decirme, ay, te vamos a asignar este puesto, este trabajo, esta labor. No. Yo, en mi libertad y con mi autonomía, elegí hacer esto, elegí ser actista política, elegí hablar de estos temas. A mí nadie me está forzando y eso ha hecho que, pues, yo me sienta feliz, me sienta cómoda, me sienta satisfecha. Entonces, uno también tiene que hablar mucho con el ejemplo. Uno no puede, uno no puede pretender que tener un discurso y después, entonces, ser mala persona, tratar mal al mesero. O sea, sí, sí, a la gente, sí. O sea, uno mismo es un ejemplo. En marketing se usa mucho el tema del voz a voz, ¿no? Uno es el voz a voz. Y ese voz a voz es lento, pero funciona. Funciona mucho. Sí, es mucho más efectivo que incluso otras herramientas. Y, de hecho, bueno, acá voy a exaltar un poco lo que tú estás hablando de que uno tiene que ser un ejemplo, ¿no? Tú estás defendiendo el liberalismo o el libertarismo a través de esta organización. Y, bueno, en tu día a día. Me gustó mucho lo que dijiste de que te endeudaste para pagar tu carrera y buscaste tus alternativas para poder cumplir con eso. No sé si habrás leído acá en los Estados Unidos lo que están haciendo. Pero quiero hacer una aclaración. O sea, solamente una parte, porque yo, mi familia me ayudó. Pues me ayudó, ¿no? Mi familia me pagó mucho, mucha parte de mi carrera y yo tuve una pequeña parte que pagar. Pero eso es igual dinero privado de gente que te quiso ayudar. Tú no le estuviste exigiendo al contribuyente que esta es la parte que molesta y que la han querido impulsar acá en los Estados Unidos, Alejandro. O sea, tú te endeudaste. Fuiste tú la que tomó esa decisión para estudiar lo que sea. Y estás de manera responsable. Bueno, con el apoyo de tu familia, pero de manera responsable buscaste el mecanismo para pagar lo otro. Y demuestra justamente lo que estás diciendo, de que estás siendo un ejemplo de lo que profesa. ¿Ves? Entonces, allí eso hay que aplaudirle y hay que resaltarlo, ¿no? Me hablaste de que van a tener un retiro en Medellín. Explícanos cómo es esa dinámica. Me imagino que solo para la gente de Lola. Pero bueno, hablemos un poco del retiro y después el que se quiera unir para ver si le dan la atención a estos retiros y otra cosa, lo puedan hacer. ¿Qué hacen en estos retiros? ¿Tienen oradores? ¿Más o menos de qué tratan? Sí. Bueno, en el retiro nuestro objetivo es entrenar mujeres para que sean líderes en sus países y hablen de libertad económica y libertad política. Entonces, lo que hacemos es que tenemos conferencias y cursos durante dos días con líderes regionales en América Latina que hablan de liberalismo, de libertad económica y libertad política. Entonces, nos vamos con planes de acción, con trabajos, con técnicas para llegar a nuestros respectivos países y hablar con más mujeres porque esto sí funciona. O sea, ¿por qué este es el feminismo que debemos seguir, que debemos profesar y no el feminismo que promueve que el Estado sea mi benefactor? Porque al fin y al cabo, eso es algo que no se entiende mucho la gente, como que el Estado es algo. Es como una cosa ahí, como no dice el Estado. Pero el Estado se mantiene del IVA que le ponemos a las neveras, el IVA que le ponemos a las lavadoras. Entonces, ¿quién es el más beneficiado de las lavadoras, las neveras, los robots, limpiadores, los dishwashers? ¿Cómo se dice? ¿Dishwashers? Bueno, los dishwashers. Todo eso son las mujeres porque las mujeres generalmente llevan el trabajo de la casa, que si es correcto, no sé, pero es lo que hay. Entonces, todos esos impuestos extra que le ponemos a esto, pues están afectando la vida de las mujeres y no lo vemos como de esa forma. Y generalmente afecta la vida de las mujeres más pobres porque les dificulta más. Tienen que dedicar más de su tiempo libre a las tareas del hogar. Entonces, yo sinceramente digo, es que uno no hace la vinculación de lo que propone con la realidad. Entonces, es como, ¿cómo hago para que esta mujer realmente tenga una mejor vida ya, hoy, mañana? No en cinco años cuando pasen un proyecto de ley, ya. Y eso es a través del liberalismo económico, de la libertad económica. Totalmente. Y bueno, ya para finalizar, Alejandra, una persona que le haya gustado la intervención y que era formar un telón, ¿cómo hace? Contacta a ti, nos busca en las redes sociales y danos a las redes sociales, pues, el contacto para... Sí. Pueden ingresar a nuestra página web, que es www.ladiesofliberty.org. Ahí pueden tener toda la información y van a encontrar los capítulos que tengan en sus países. También pueden seguirnos en las redes sociales como Ladies of Liberty. Y ahí tenemos toda la información en Instagram, Twitter, Facebook. También en TikTok. Pueden contactarme en mi red social personal, que es mariaa.morenoge. Mi Instagram, ahí les puedo responder todo lo que deseen. Y bueno, estaremos encantadas de recibirlas a todas las mujeres. También recibimos hombres. Obviamente, estamos enfocadas en entrenar mujeres y decirles, Venga, véngase para acá, véngase para acá, que aquí sí es. Pero los hombres también son bienvenidos, por supuesto. Bueno, importante eso. Y de verdad que te agradezco mucho, Alejandra, por lo que haces y por haber aceptado esta invitación el día de hoy. Gracias, Esteban. Muchísimas gracias por invitarme y muchas gracias a todos los que nos estén viendo. Bueno, era Alejandra Moreno comentándonos sobre, precisamente, el feminismo desde otra perspectiva y lo que hace la organización a la cual ella pertenece, Lola, ¿no? Para brindarle herramientas a las mujeres para que tengan realmente independencia y no tengan que andar buscando otro benefactor, que bueno, ya no es un hombre, pero ahora es el Estado. Vaya contradicción esa. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día martes a esta misma hora y por esta misma plataforma. Hasta el mar.